Hace 30 años, un 27 de noviembre, falleció en el aeropuerto de Barajas el gran escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia en un avión que se estrelló en ese aeropuerto de la capital española. Jorge Ibargüengoitia sin duda es uno de los escritores mexicanos que tienen un mejor sentido del humor y que lo trasladaron no solo a sus libros, a sus novelas, a sus obras de teatro, sino también a sus columnas periodísticas. Jorge Ibargüengoitia dejó una obra considerable al momento de su muerte, entre las que destacan Maten a León, Estas ruinas que ves, dos crímenes, las muertas, por cierto, dos crímenes llevadas al cine por Roberto Snyder, también Estas ruinas que ves, él creó una ciudad ficticia llamada Cuébano, que quería ser la versión humorística del Comala de Juan Rulfo. Jorge Ibargüengoitia ha publicado después de muerto casi la misma cantidad de libros que publicó en vida, debido a que la totalidad de sus columnas y colaboraciones periodísticas fueron reunidas en diferentes libros, publicados por la editorial Vuelta. Treinta años sin Jorge Ibargüengoitia, sin embargo, su presencia a través de sus libros está más viva que nunca, ganando lectores día con día, sobre todo entre los jóvenes que disfrutan de ese inigualable humor que tiene Jorge Ibargüengoitia, un humor que no ha envejecido con los años, al contrario, que ha ganado frescura y que ha ganado vigencia. Jorge Ibargüengoitia, treinta años de su muerte, lo recordamos. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.